¡Wow! ¿De qué velocidad van a venir? ¡No, no, no! ¡Casi me atropella, tú! ¿Puntuación? Estamos con Thiago y con Banana Sí, hola a todos ¿Y qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos decidido hacer? Hoy hacemos un poste interesante ¿Cose interesante? Hoy con Ori... Nada, vimos la playa y dijimos que tal saltar con Ori Sí Es venir a playa, es el puerto de Valencia Lo que vamos a hacer es una competición de salto en BMX al mar, ¿vale? Básicamente, con trucos y tal Y el de los dos que haga el truco más impresionante Se va a ganar 100€ en piezas en la tienda 360 BS La forma en que vamos a decidir el ganador del reto va a ser un poquito diferente O sea, yo no voy a decidir quién gana Sino Banana, di quién va a ser el juez y qué vamos a puntuar en este concurso Sí, tenemos nuestro juez, Sextaño Hola, buenas Él va a ser el juez y va a decidir quién hace el mejor truco Bueno, lo que he puesto él sea bueno Básicamente va a dar puntuaciones Va a decir, pues el salto de Banana un 5, ¿no? Sí, un 7 O un 6, o el de Thiago un 3 Pueden hacer lo que quieran, pueden hacer el tonto Un salto... Aquí no se va a puntuar un truco 6, se va a puntuar el más espectacular realmente Y después de unos cuantos intentos cada uno Pues la puntuación más alta que haya dado él, pues va a ser que gane Básicamente Ahora lo que están haciendo es preparar las bicis Sí, un poco de cinta para... Para que no entre agua Para que no entre agua Para que no entre agua tanto a los grips Y vamos a saltar en la bici de Amil Entonces... ¿Por qué la suya? Porque él no quiere saltar Nada más Tengo que montar... Mira chicos, ¿qué os parece si para próximos vídeos construyo una BMX? No sé el nombre, pero tendría que ser un nombre como la BMX Destroyer o la BMX para retos estúpidos Es un nombre muy largo, pero si alguien puede condensar ese nombre en uno, volaría, ¿vale? Para siguientes vídeos Y así no tienen que reventar sus bicis, ¿vale? Así que acaban de hacer esto y empezamos con el vídeo ¡Eh! Infiltrados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien ¿Sabéis lo que van a hacer? No ¿No van a hacer? Pues tendréis que esperar al próximo vídeo y suscribiros al canal No, ya estábamos... Ya hace mucho tiempo Vale, mirad esa bici, ¿qué pensáis que van a hacer? No sé, pero ¿qué le ha pasado? Un truco o una pieza BMX Eh... esa es buena, esa la voy a hacer Acercaros, acercaros a la llanta A ver quién adivina El que adivine, le pongo el Instagram en la pantalla Metiéndole cosas hasta reventar los radios Vamos, vamos Otra cosa Algo, tío, tiene que ser por algo Para hinchar la cámara ¿Por qué, por qué? A ver, pensar un poco en el entorno Tío, ¿dónde estamos? Ahora mismo van a tirar al agua Ah, para que flote Para que flote en el agua Vale, ¿y cuál va a ser el reto? Saltar al agua haciendo un truco El barspin El barspin Bueno, básicamente Competición de saltos al agua en BMX Has sido tú el primero que ha dicho algo de agua Así que, ¿cuál es tu insta? Eh... a-o-w Muy bien Primer ganador del vídeo de hoy Y nada, como es tradición en el canal ¿Quién sabe hacer suerte aquí? Yo ¿Cuál es el mejor de aquí? Hacemos suerte Vale, pues naces uno Sin matarme Yo me apunto Yo sé, eh, tipo sé Vale, vale Vale ¿A dónde vais? ¿Es aquí el suerte? Es un carrilín ¿Pero tanta? ¿A qué velocidad van a venir? Vale Solo espero que no le den a la cámara ¡Dale, dale! Madre mía Madre mía Puta madre Dios, viene rápido Ay, ay Fodela mil No, 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 no Casi me atropella tú Vale, ha aprendido la lección No hay que moverse No hay que moverse Nunca te muevas, literal Bro No, bro, y a mí, que yo me he movido Tienes que confiarte, quedarte quieto ¿Has grabado, bro? No, tío, se me ha ido Madre mía A ver, a ver Madre mía Casi grabo mi fuerte, eh Segunda vez que casi muero esta semana No voy a decir la primera, pero... De este, escúchame, de este confiarte De este confiarte en mi caso No, sí, iba muy bien Pero es que me ha asustado Porque digo, viene demasiado por aquí Bueno, no sé Es que a mí antes, macho Me la ha hecho y se me ha quedado lejos Y a ti, uff Yo soy de apurar Lleva lo máximo posible Bueno, chicos Ha molado, ha molado, eh La verdad Vamos a revisarlo ahora La casi muerte de Inglada ¿Qué has dicho? La bici tiene que estar reventada para tirarla al agua No Joder Todos los ahorros de banana están aquí Los va a tirar al agua Los va a tirar al agua Tiago, ¿la ha preparado la bici? La bici, ¿no? Sí, igual yo mañana le voy a ayudar a engrasarla y todo Porque... Qué gran amigo, eh Qué... La amistad, bro Vale, también has preparado los puños un poquito Sí, sí, como para que no le entre agua Y después, después de varios tries Ahora empiece como moto Sí, la moto De motocross ¿Y algún apaño más? No sé si flote Lo vamos a probar Antes de tirarla, ¿no? No, yo quiero saltar Que allí es hondo, bro Si pusieses otra en la de atrás Yo creo que... Flota, bro, flota Yo digo que es mejor No, puedes esperar ahí abajo y ayudar, sí Yema, vas tú primero Sí, que se ponga alguien en el muelle Vas tú Solo 360 Creo que puedo saltar también ¿Aquí os gusta? Sí Creo que primero voy a saltar con 360 Pero tengo miedo Pero no pasa nada Y después... Miramos ¿A ti te gusta más? Aquí o en el otro lado? No, da igual Nada O sea... Lo importante es... Sobrevivir Sobre... No, verme, bro ¿Sabes nadar? Sí, bro Pero no se me da miedo que se hunda la bici O sea... Pero no es la tuya, así que... Da igual, bro Es la de mi... Mi parcero Estas son las olimpiadas en Inglada Modalidad día 1 Creo que mejor... BMX por... ¿Cómo se llama esto? Acuático De hacer así... BMX acuático, chavales Cuando venga... Banana Banana ¿Vale? Ba... Banana 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 Dale, dale, dale ¡Bum! Flota Flota Sí que flota Sí que flota Vale, puntuación Ahí, ahí, ahí 8 8 Oh, muy bien, eh 8 Está bonito, pero podría haber sido más... Ha estado clear Podría haber girado un 540, ¿no? Sí Fácilmente, nos hace años Qué bien Me voy a decir que ha ido bien, pero es que ha quedado en agua Badan está atrapado A ver... Aquí por las puertas No es mal que es buen nadador Tiago Tengo mi cama ¿Estás listo? Estoy listo ¿Cómo vas a superar ese 360? Ya verás Ya veré... Uy, uy, uy Me da miedo, bro Pero, bro Pero, bro, tú te has tirado de sitios el doble de altos y de cemento Sí, ya, pero es que... Eso es lo que yo hago A ver, uno cae al agua y... Queda estancado, o sea Pero va ¡Claro, dale! No te lo pienses No te lo pienses 720, bro Como Petro Un saludo a Petro Un saludo a Petro, bro Qué grande Tiago 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 ¡Hola! 180 bar spin, eh Primer truco de Tiago Ha estado bien, pero 360 mejor 360 mejor 360 mejor Puntuación 7 7 Hostia, pues banana va en cabeza, eh Banana Ahora voy a hacer 540 ¿Quieres ganar ese sillín, esas piezas de 360? Sí, tío, seguro Muy bien Se nota ¿Has notado mucho impacto con el agua o bien? No, bien, está... Perfecto Me encanta Tiago, tienes un 7 Vale, ahora 540 o... No O 720, bro 720 Besa por el 720 Es un 880 Yo puedo probar ¿Qué le has dicho? Que te puntúe un 10, ¿no? Jajaja 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 540, eh Ha mejorado el truco anterior Bastante bonito ¿Bastante bonito? ¿Nueve? Jajaja Jajaja Un 720, ¿no crees que podrías? Bueno, voy a intentar un 720 ¿Sí? Sí Bro, podría estar todo el día haciendo esto ¿Te gusta más de lo que te esperabas? Sí, bro, es divertido, lo único horrible Es que obviamente como uno cae muy fuerte, bro, le entra uno agua La sal, ¿no? La sal, en vez, pues Pero que sí va Muy bien, pues vamos a ver qué truco Recordemos que Banana va en cabeza, así que tiene que sacar un truco mejor que el de Banana ¿Puntuación? 10 ¡Diez! ¡Hostia! Para mí no ha sido 10 porque ha sido 540 y ha caído de espalda, entonces Él, tú crees que le ha faltado un poco de rotación, ¿no? Sí, más rotación y ha caído más atrás Pero creo que ha rotado más que el Banana Me ha parecido que ha rotado un poquito más que el Banana Sí, un poco más, pero ha caído peor Vale Banana tiene un 10 Vale Entonces, dile que puede poner puntuación de 11 y 12 ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Increíble! ¡Vaya huevos! ¿Puntuación? 10 ¿10 empatados? ¡Hostia! Trae, trae Banana, has igualado a Thiago, ¿eh? Sí Grande, grande Ahí está La bici de momento ¿Qué opinas? ¿Cómo está siendo la competición? La verdad que increíble, ¿eh? Yo la veo muy reñida ¿Y qué tiene que hacer el público, vale? Los que están viendo ahora, para tener más competiciones así? ¿Qué vais a tener que hacer, joder? Es que, madre mía Está claro, nano Like, suscripción, nano Y apoyar, tío Apoyar Porque mira, si Uri ve que hay like, Uri va a invertir en una nueva bici Y cuando tengamos una bici hecha para esto, es cuando vamos a empezar a hacer retos de verdad Esto es una prueba Si este vídeo llega a 10.000 likes, sé que es una locura Pero el próximo reto, como este, va a ser de 300 pavos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Pero qué tiene que hacer la gente? Un reto mayor, ¿no? 10.000 likes, por lo menos Ah, claro, bro 10.000 likes Hombre, pero 300 pavos es mucho Más de lo que va a generar el vídeo mil veces Así que tienes que darle apoyo ahora mismo Y yo pongo ese dinero de mi bolsillo para los chavales, ¿vale? Vamos allá Apoyen este vídeo para que eso sea posible, muchachos 300 pavos empiezas Muy bien Tiago, ¿qué vas a hacer? El wiki Uy, uy, uy Chavales, van a hacer una ronda de trucos aquí, ¿eh? Espacio Vamos a ver ¿Todos de una o cómo? No, no, una Uno por uno Uno por uno Opa Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien La gente de Valencia tiene talento ahí, con el agua Tiene Tiago Último tiro, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Tel whip! Chavales, acaba de hacer un tel whip y lo han caído perfecto a pedales, ¿eh? A ver 11 11 ¡Hostia! Tiago, ¿qué puntuación crees que te han dado? ¿Estás bien? Sí, bro, muriéndome El agua no hizo nada No sé, bro, un 10 ¡11! ¿Te ayudo o qué? Sí, bro Vale ¿La mano? ¿La mano? ¿La mano, bro? Espera, espera ¡Bro! Está ahí de cara ¿De cara? ¿Cómo? Tragué mucha agua, bro Pero que hice el whip Y pues, como caí Para decirlo así A lo que caí ¡Bum, bro! Entró agua ¡Uff! ¡Hostia! Madre mía, pobre Tiago Vale, los chicos han decidido que van a hacer un último salto La verdad que eran tres Tiago va en cabeza Pero Banana quiere probar un truco loco ¿Tiago le deja? Va, va, sí Pero... Yo no sé, yo pienso, tío Tengo mucha miedo de caer, ¿sabes? A cuerpo Yo la verdad que si no estás seguro No le des o dale otra cosa ¿Va a hacerlo bien? Sí, él va a hacer Él tiene mucho flow, mucha skill Mucho modo de trucos Mira, mira Tercer strike ¿Puntuación? Once ¡Once! ¡Once! Siempre once Va subiendo la puntuación, ¿no? Vale ¡Hostia! Esto se está yendo de las manos ¡A 360! ¿Pero vas a poder subir luego? Es velocidad, bro Sí, hombre Bro Todo por un sillín, bro En el... ¿Cannonball? Ah, vale Me asusté, la verdad No, no Es verdad, ¿qué te pasó? No, sí me asusté, bro O sea, es que iba muy decidido Pero salí muy así, bro Y dije como... No la va a alcanzar a agarrar Ah Tú tienes que hacer aquí, ¿vale? Vas a hacerlo Easy O Superman Hostia Tres mil años más tarde ¡Vamos! 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 ¡Hola! No Superman No Superman ¿Cuánto? Once Once Ok, ok ¿Tú quieres Superman? ¿Tú quieres? Sí Nadie da Superman Ha sido Noli 540 Sí, ha sido como un Noli que iba a 500 Porque es 3 y pasado, mira ¡Vamos! 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 Ok Le ha dado un once, ¿eh? De puntuación Vale Le ha dado un once Estáis empatados Vas a hacer el último truco, ¿no? El barfin ¿Sí? Vale, este va a estar muy tocho Mira, mira bien Porque... ¡Loco! Mira, ven Sería como unas... como... si fueran escaleras Pero toqué rápido Porque... si me quedo bromo y de cara Literal ¡Vamos! Le ha gustado al juez, ¿eh? ¿Cuánto? 25 ¡25! El ganador es Thiago Winner Se acabó Se acabó Bro, ¿estás bien? Thiago Estoy perfecto Solo esta ¿Te has reventado mucho? Un poco Pero aquí estoy bien Es que ibas muy rápido, ¿eh? No, bro ¿Quieres saber tu puntuación, bro? Como me tiré el bar, bro, y tenía las manos mojadas Y me resbaló ¿Cuánto? 25 ¡Wow, bro! Yo he dicho que si llegamos a 10.000 likes para el próximo vídeo 300 euros en premios ¡Vale! Voy a probar el front flip ¡Jajaja! Yo front flip para aquí pasando esto Y tocar con cadera ¡Mira! ¡Ah! La bici, ¿no? Sí Hay que ir en pantalón largo, tío Para la próxima No me hice daño en el tatuaje Que es lo importante Joder ¿Qué pensáis de Thiago, gente? Comentar Denle like, apoyen el vídeo para que Uri pueda seguir haciendo esto Así es Denle like Muy bien Y ahora El banana le va a dar otro salto Pero después del salto Vamos a meternos en la tienda online de 360 Y vas a elegir lo que quieras ¿Vale? Muy bien Banana Dale, dale ¿Vale? Vale, quiero repetir truco Porque el vídeo está feo Para mí Reels Eh Quiero hacer más clean No leí 540 Nunca he probado Porque no tenemos sitio para probar Aprender cosas como así Como piscina de Esponga No tenemos Y ahora practicamos trucos Aquí Es que era arriesgado por la velocidad, ¿no? Que llevabas Sí, bro Es que Tire el bar, bro Se me fue Pero Vale la pena Una buena experiencia, bro Me asusté, bro Porque cuando caí Sentí toda la bici en las piernas, bro Y yo no O sea, obviamente O sea, obviamente Para la próxima nos preparamos más ¿Vive? Bueno ¿Puntuación? 5 Ya mucha Mucho propio Claro Qué divertido, tío Yo feliz soy Divertido vas a estar cuando tengas que limpiar esto, ¿eh? Qué igual, ¿eh? Bueno, que lo vas a hacer tú Eso no lo voy a limpiar, bro Tenemos que ir a buscar una fuente de agua Sí Y... ¿Dónde la van coches? ¿De un euro? Con esta presión ¿Qué quieres hacer? ¿Barspin ahora? Sí Nunca yo he hecho barspin drop Nunca en mi vida Y ahora primero, pues Primera vez voy a probar Baño barspin drop Vale, vamos Pobre Héctor Banana Banana piensa demasiado las cosas Esclaviza a todo el mundo para grabar, bro Este ha llegado hasta el fondo el cabrón, ¿eh? No, sí Uno cae y siente que se hunde mucho, bro Y después ya... ¿No da miedo? Claro, bro, porque tú sientes que haces el truco y caes y... ¡Bum! Vas para abajo, bro Ya después solamente va subiendo Pero en el primer try, creo que fue el 180 bar, bro Sentí que me hundí mucho ¿Qué? Es suficiente por hoy Vale, bien, por fin ha prendido ¡Ganador Tiago! ¿Cómo crees que ha quedado la bici? Lo mejor es secar la ola, ¿eh? Porque si no la cadena y todo Creo que la vamos a llevar a lavar Sí Vale, yo creo que ha quedado mejor, yo creo que esperábamos Todo frío bien Los vielos van bien Da igual Lo malo es dentro de unos días Sí, sí, sí Hay que lavarla de una vez O sea, ahora Vamos a buscar un sitio para lavarla Y no sé, seguimos la tarde ¡Qué guapo el manillar! ¿Qué marca es? Es un... Es un material... Un huevo, bro Un gosmo, para alta al doble No parte, bro Desde luego este manillar no parte, mi Tiago Bueno, pues vamos a buscar un sitio para limpiar la bike Y... Que no se le corra al BMX o al Banana Porque si no, le va a salir caro el récord Tener manillar... Ya no está de acuerdo Ya veo, ya Ya veo, ya Pero... Coger, coger la manguera primero Coger la manguera, cógela Está con jabón, eh? Sí ¿Cómo pongo el agua? Pongo yo Pongo yo El banana, bro, el banana, hermano Hasta yo he pillado, chavales ¿Qué quieres hacer? ¿Limpiarla? Sí Aprovecha para limpiar la bike Una hora más tarde, y Tiago sigue limpiando la bici A ver un mantenimiento express, porque... Express, pero llevas una hora y media ya Bueno, o sea, no están a fondo, bro Pero sí para que no toque lleno de sal Porque luego la sal y el agua ahora se vuelve óxido y... Vale, vale, vale Bueno, acabas esto y hacemos ya la comprita, ¿no? En 360 Vale, vale Venga, me avisas Bueno gente, Tiago va a elegir lo que se va a quedar con esos 100€ en la tienda 360BS Vais a estarlo viendo porque vamos a grabar la pantalla, así que puedes elegir lo que quieras, te lo van a enviar a casa Vale, vale ¿Ok? Y hay una cosa que no había dicho, pero que en verdad tiene todo el sentido Con el código Inglada no van a ser 100€, van a ser 110€, porque claro, un 10% de 110€... O sea, realmente, si él pone 110€ en el carrito y usa el código Inglada, se le va a reducir un 10%, por lo tanto van a ser 100€, ¿ok? Así que hay que tener eso en cuenta, que vas a tener un poquito más de premio Por el código Inglada Por el código Inglada, ¿vale? Sí, en el código Inglada Ahí está, ahí está Vale, a ver ¿Qué quieres? Bueno, hay cosas que tal vez sé que necesito para la bici Ahora como... ¿Qué necesitas? Dirección, tal vez... El banana necesita una bici nueva, ahora Vale, grabando Hemos tenido un pequeño problema, pero seguimos A ver, sillines Sillines cool, añadido al carrito ¿Cuánto llevas? 72€ ¿Te faltan? Que no Casi 40€ Mete algo de 30€ o así, luego una cámara de aire A ver, a ver, ¿qué más va a meter? Decir qué hubierais hecho en los comentarios con 110€ Alcanza con este Verás, da para muchas tonterías, ¿sabes? Eh... ¿De qué color? Negro Negro, a ver, añádelo Fijaos Oh, a ver... 108, eh Gua, te cabe algo de 1€, eh Pero no sé si hay algo en 360€ que valga 1€ No, no Un llavero Bueno, ya Un llavero, es que ni eso, yo creo que es más caro Si lo hay... No, no creo que no hay nada, bro Bueno, pues yo creo que ya está, bro Código Inglada Vamos a ponerlo Mira, graba A ver, ya que soy Inglada, pues le voy a poner yo el código Gastos de envío gratis para compras superiores a 50€ dentro de la península Ah, mira, pues saldría gratis el envío A ver, ¿dónde se pone el código Inglada? Añadir... En otro parquecito Código o cupón Vamos a ver si funciona A ver en cuanto queda la cosa Aplicar cupón Y de 108 queda en... 97, chavales Muy bien Pues ya estaría, chicos Yo le voy a mandar el pedido a Pera Que ya prácticamente está, tengo que bloquearme Y Tiago, en unos días te llegan las piezas, ¿ok? Y también, gente, algo importante que la gente me lo pregunta El código Inglada se puede utilizar en la tienda física, no solo online Pero online, obviamente, también es muy beneficioso Porque si vives en Galicia Y quieres hacer una compra de BMX Pues puedes utilizarlo también O sea, lo puede utilizar todo el mundo Que tenga internet, básicamente, ¿vale? Chavales, y eso es todo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Darle mucho apoyo a los riders que hoy se han mojado Nunca mejor dicho A Tiago y a Banana tendréis sus redes sociales Muchas gracias a 360 por apoyar el vídeo Tenéis el código Inglada También descargar la app de City Legends Para encontrar spots increíbles como este Que estamos ahora Después de la sesión Y no sé, 10.000 likes Y hacemos un reto con 300 pavos en premios O sea, que aquí estáis esperando ¿Queréis que se lie más aún o no? Darle apoyo Venga, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo BoomFresh ¡Gracias! ¡Gracias!